28 de Noviembre de 1931 Sábado Noche de amor, noche de sufrimiento mortal, noche de valentía, noche de unión fiel con Dios. Oh, esta unión cada vez mayor, esta intimidad cada vez más divina, cada vez más celestial, cada vez más comunicativa. ¿Cuántas veces me hace enojar? Tan luminoso se ha vuelto en el amor el sentimiento de la amada presencia de mi Dios y tan viva la conciencia de estar unida a Él, que muy frecuentemente resulta en la suspensión de las potencias interiores y hasta en la insensibilidad de los sentidos externos, de forma más o menos completa. Dios mío, que no me preocupe ni me cuide, lo menos posible. Ama, ora, sufre y guarda silencio, que por siempre el amor y la gracia de Dios cumplan su obra de amor en todo mi ser, para ser siempre la dulzura, el reposo, la pequeña hostia de alegría del amado Maestro y dulce Rey de mi alma, todo su cielo de delicias. No conozcas ni la murmuración, ni el fracaso, ni la queja. Tener un solo sí a todo dolor y un solo canto de alegría en toda agonía. Entierra mis sufrimientos, no te alarmes más por sus múltiples aumentos, que el árbol por la hoja que cae, en el único pensamiento de que nunca estoy sola. Porque con el río de vida, de luz y de amor, que de noche y de día desemboca en mi alma, llevo dentro de mí la fuente que brota, todo el océano divino. Dios nunca se separa de sus dones, al dárnoslo, se entrega con ellos. Como la madre que abraza en sus brazos al niño muy pequeño, en el que se encuentra, así Dios no puede ver el alma que ha asimilado, sin amarse en ella, y sin querer unirse a ella, para continuar su labor creadora y santificadora, trabajar él mismo. El que me ama, anunció Jesús, mi padre y yo le amaremos, y haremos en él nuestro hogar. Entonces, sufrir con Jesús y como Jesús en tan real compañía, es tan embriagador, tan dulce, que realmente ya no es sufrimiento. Lo dije, el amor resucitó mi alma. Solía ir por fe, pero ahora en realidad, es experiencia. He llegado a no poder sufrir más, porque todo sufrimiento es para mí una dulce embriaguez. Muero de sufrimiento y renazco para volver a sufrir. Estoy llena del amor. Estoy llena del amor de Dios, y del amor de las almas, de todas las almas del universo. Jesús me dio un corazón para amar al mundo. Mi actividad principal, si no la única, es la vida interior ferviente, ardiente, es el amor. Tengo que prestarme, por supuesto, a otros deberes y otras ocupaciones, pero me ocupan sin absorberme. Mi vida milagrosa se vuelve más maravillosa día a día. Lo sobrenatural, lo adivino, invade mi alma. Lo sé, estoy segura de ello. Es porque quise fusionar mi vida natural con mi vida sobrenatural y divina que recibí, ya en este mundo, esta maravilla centésima prometida por nuestro Señor, al alma generosa que me da alegría, incluso en el mayor dolor. Oh, lo feliz que estoy, y que Dios es infinito en su misericordia y en su amor. Cuán admirable es el Señor, qué grande y magnánimo es hacia mí tratarme como a la esposa más amada y como a una verdadera víctima. Sólo la unión intensa con Dios a través de la oración puede mantenernos sin fallar en la actitud humilde de donación sin reservas y en el amor de Dios. Sólo vivimos en el amor de Dios, desapareciendo a nosotros mismos y dejándole total libertad de acción. Para ser verdaderamente víctima del amor, hay que entregarse completamente al amor y dejarse orar por su fuego hasta la perfecta consumación. Todas estas grandes cosas realizadas en mí por el amor florecerán cada día más. Oh, estas miradas de Jesús puestas en mi alma, pero tan feliz como Jesús, es de brillar como una estrella centellante de amor y de verdad en los ojos del alma que va, toda vibrando de alegría, por los duros caminos de la perfección, que sube las duras etapas del calvario con el corazón lleno de esperanza, alternativamente doblada bajo el peso de sus culpas o con los ojos elevados hacia la patria eterna de la luz. Se deleita en fortalecer la virtud en el alma amada y en poner a prueba su amor para envolverlo en las tinieblas y angustias de su agonía, en la amargura y el sufrimiento de su pasión, a la que quiere asociarlo doblemente. Además, el día no puede durar indefinidamente y la noche necesariamente lo sigue y lo precede. Se necesita más que irradiaciones de luz para que un alma florezca divinamente. Se necesita oscuridad y desolación. Necesitamos más que vida, necesitamos pruebas y tormentos, necesitamos la muerte. El Señor da a todos sus rosas y sus espinas, a todos el cáliz amargo y el cáliz divino, el pan de vida y la esponja de hielo. En todos mis sufrimientos, mi vida es felicidad y Dios es un Padre infinitamente, demasiado delicado, demasiado dulce. Y Jesús, Jesús, ¿no puedo decirlo? Él es el Esposo lleno de ternura que abraza a sus víctimas bajo los terribles besos de la inmolación, derritiéndolas de felicidad. Porque donde quiera que pone la cruz, pone esperanza y amor. Sí, el sufrimiento es la prueba, pero la prueba es el cielo. 4 de diciembre de 1931 Viernes Sagrada Comunión Oh querido Maestro y dulce Rey de mi alma, Oh esplendor inefable, belleza sin medida, divinidad perfecta, esposo lleno de amor, qué dulzura y alegría siento en el alma, al saber que soy completamente tuya. Devuélveme cada abraza para amarte tanto como pides amor, cada llama para hacerte amar tanto como exige tu inefable caridad. Oh divina sedienta de nuestros corazones, para hacerte amar por todos, ahora y siempre, quiero más que nunca, y mejor que nunca, dar todo el oro de mis oraciones, los diamantes de mis sufrimientos, la mirada de mis sacrificios, los tesoros de mis renuncias, y de mi amor, para ayudar, salvar almas, y entregárselas a Jesús, Rey de amor. Oh mi amor, mi tesoro y mi todo, ¿cuándo te amaré? Es hora, Señor, de que te ame, no puedo dejar de amarte, yo que soy tuya, yo que soy completamente tuya, oh amado mí. Oh alma mía, adora y bendice al Señor, tu Maestro y tu Dios, canta las maravillas extraordinarias, realizadas en ti, te creó hija de su amor, te adotó en el bautismo, te perdonó todas tus faltas, te quiso solo para sí, te resucitó en su amor, se entrega a ti, para que lo asimiles, tú a Él, para que seas su copia fiel, para que desaparezcas en Él, y te conviertas en otro del mismo, otro Jesús hostia. ¿Qué darte, oh mi Rey adorado, qué puedo darte a cambio, qué puedo hacer, para demostrarte más amor, para darte más honor, ¿con qué puedo demostrarte mi felicidad? Primero que nada, me amas, oh Jesús mío, pero bien sabes que te amo, y que solo te amo a ti, mi tesoro y mi vida. ¿Por qué me amas? Señor, tú eres amor, el amor solo quiere ser amado, por el amor, por eso es a través de ti, oh amor mío, que te amo, pero ¿cómo me amas? Con un amor tan grande, como el tuyo, ya que es por tu amor, que yo te amo, Dios mío, te amo con tu amor, ¿crees que me amas, como este serafín? No puedo responderte, pero sabes cuánto te amo, que te lo diga corazón mío, esta alma, oh serafines, es mi dulce amada, Virgen Santísima, madre de mi hermoso amor, oh serafines de corazón de brazas, santos del cielo y de la tierra, dejar que mi pobre pequeñez, se una vuestra grandeza para amar, alabar, glorificar, a nuestro magnánimo Señor. Solo una cosa me invade, me inunda, me posee, el amor de mi Dios, ardo y anhelo el amor, la comunión de hoy, fue un hermoso día de amor, de aumento de felicidad, en el que fui objeto, de las más inefables caricias puras, castas y divinas, de mi querida hostia, este Jesús adorado, me atrae dulce y amorosamente, a su corazón, resplandeciente como un sol, del otro mundo, y hasta sus labios luminosos, donde en un grito de amor le digo, oh corazón de mi corazón, oh vida mía, no soy más que pobreza, miseria, pero te amo, Jesús mío, te devuelvo mi corazón, y Jesús me respondió, lo tomo, porque es mío, pero mi tierno maestro, ¿cómo podría yo amarte, si ya no tengo corazón? Soy yo, me dijo, que soy tu vida, y tu corazón, en efecto, mi corazón, estaba sumergido, hundido, derretido, en este océano de fuego, en este paraíso de delicias, y me parece muy cierto, que ya no vivo más que a través del corazón divino, aunque le ruego a mi amado Señor, que ya no se muestre a mí, que ya no me dé tantas gracias, protestando por mi indignidad, y repitiendo que Él sabe bien, que lo que quiero es ser, la amante, la amante de la cruz, pero se declara maestro, y las comunicaciones continúan, fue en este momento de amor extremo, que me hizo saber, que el gran favor, que acababa de serme conseguido, lo debía únicamente, como todo, absolutamente todo, a su pura bondad, y a mi amor filial, hacia su madre tierna y divina, que siempre fusiono con la suya, también se dignó revelarme, como esta soberana tan amable, a quien nos gusta invocar con el título, que le es muy querido, de poderosa tesorera de todas las gracias, por su mediación muy maternal, nos acerca, nos abre, nos hace entrar, en el abismo infinito, del amor adorable, y como este, nos hace penetrar, cada vez más, en la dulce intimidad de Dios, no pudiendo unirnos a Jesús, sino por su dulce madre, no podemos llegar, y ser agradables a Dios Padre, y postrarnos al pie del trono, de su soberana grandeza, si no estamos acompañados, y unidos, a nuestro amantísimo Redentor, y como si transformados, fundidos en Él, para poder, con su divina ayuda, amar, honrar, adorar dignamente, a su majestad, todopoderosa, y compartir, sus sobreabundantes bendiciones, y su inagotable ternura, con el corazón, a través del corazón, en el corazón, del Hijo amado, en quien ha puesto, su divina complacencia, cada ofrenda, cada oración, a la adorable Trinidad, presentada en Jesús, y por Jesús, supremo mediador, es incomparablemente, ennoblecida, por sus divinas virtudes, y así, transformada, por su amor, en un beneficio, indefinible, alégrate alma mía, que tu adorado Jesús, te ha prestado, o mejor dicho, te ha puesto, en su corazón, ardiendo en llamas, para amor, y alabanza del Dios, tres veces santo, que no quiere, ni puede ser amado, y glorificado, dignamente, solo, por él, no puedo decir, el tiempo, de estas largas, efusiones de ternura, de estas comunicaciones, en la más dulce, intimidad, de estas efusiones, de amor, entre mi alma, y mi amado, sin embargo, creo que permanecí, perdida, por mucho tiempo, en el amor, y la contemplación, de los atributos divinos, de los santos misterios, sin que nada externo, viniera a tocar, mi entendimiento, lo que sé bien, y pueda afirmar, gloria, solo a Dios, gracias también, a la ternura, de mi querida madre, es que en cada comunión, Jesús crece en mí, que vive más solo en mí, que estoy, más plenamente, sepultada en mí, Dios, perdido en su amor, y más amorosamente, entregado, a su celestial, beneplácito, todo por amor, de Dios, solo, y por María, mi dulce madre, mi alma bañada, de luz, inundada, de gracias, se abre día a día, más ampliamente, más divinamente, a las grandes verdades, eternas, el más allá divino, es para ella, más que una seguridad de fe, es una realidad viva, una experiencia magnífica, vivo en la tierra, pero vivo en el cielo, que placer inefable, en el alma mártir del amor, simplemente, dejarse invadir, orar por Jesús, adherirse a él, en profundo amor, ama cada día, más apasionadamente, y más fuerte, estos intercambios, casi inagotables, y afectuosos, con Dios, que solo iluminan, mejor, mi inteligencia, sobre mi gran pobreza, lejos de desanimarme, al contrario, me dan una audacia, más confiada, hacia mi tierno padre, yo soy la nada, es verdad, pero él, es el infinito, yo soy pecado, pero él es perdón, yo soy bajeza, pero él es grandeza, yo soy pobreza, pero él es riqueza, de todo sé, que él es rico para dos, que es rico en abundancia, para todos, con la única condición, de hacerse mendigo con él, lo que me aplasta, es la visión, del único y verdadero, gran Dios, es su eterna majestad, la que me reduce, son sus palabras, las que me aterrorizan, yo soy, y tú no eres, pero su amor me seduce, me embriaga, su misericordia me confunde, me da alas, si él es glorioso en su gloria, lejos de alejarlo de nosotros, nuestra miseria lo conquista, lo atrae, porque ha venido a curarla, nos observa, amar nuestra bajeza, y sobre ella despliega libremente, su poder infinito, solo tengo un deseo, el de amar, amar con locura, no necesito nada, solo ser todo amor, crecer en amor, para terminar en belleza, solo el amor me atrae, ya no deseo el sufrimiento, lo poseo, y a través de él, muchas veces pensé, que estaba tocando, la orilla del cielo, hoy ya no sé pedir con ardor nada a Jesús, excepto el perfecto cumplimiento, de su adorable voluntad, para mi alma, y su infinito amor, oh amor, este fuego ardiente, que me consume, como me gustaría, comunicárselo a todos, quisiera que todos, participaran de mi felicidad, que todos se sintieran impregnados, de este amor, que me quema, y cuyo tormento, supera suavemente, todo lo que se pueda decir sobre él, oh Jesús, alegría y amor de mi vida, que todas las almas, que se acercan a la mía, participen de la embriagadora felicidad, que experimento, corazón inmaculado de mi madre, consigue que la pequeñísima hostia, sea siempre más y más la alegría de su amado Jesús, la hostia grande y divina para las almas. Amén. Amén.